Los cadáveres de dos personas con impactos de proyectil de arma de fuego fueron encontrados la mañana de este domingo en Ocotepec, uno en la calle Tres Cruces y el otro cerca de la calle 5 de Mayo. En el primer caso, una mujer fue asesinada a balazos en el poblado referido y a la altura de la secundaria Pablo Torres Burgos, en Cuernavaca. Escuché los disparos a las 7.15 horas de la mañana. Una mujer estaba tirada en la calle. No vía a los responsables, comentó un vecino de la calle 5 de Mayo. A las 8.30 horas, los elementos de la policía morelos colocaron las cintas amarillas para restringir el paso. Por su parte, los paramédicos municipales confirmaron que la joven de 25 años de edad había perdido la vida. La víctima era de complexión robusta, tezmorena y estatura mediana. Vestía un mallón negro y una blusa color vino. Al lado del cadáver estaba un ramo de flores, evidencia que recogieron los peritos de la Fiscalía General del Estado. La hoyoxisa tenía heridas en la cabeza y en el pecho provocadas con arma de fuego. Él o los responsables huyeron con rumbo desconocido. El cuerpo de esta persona, que estaba en calidad de desconocida, fue trasladado a la morgue de la Fiscalía General del Estado. Los vecinos aseguraron que no conocen a la mujer, víctima de un hecho violento en la zona metropolitana. Cabe agregar que el poblado de Ocotepec está regido por usos y costumbres. La seguridad está a cargo del personal de la Ronda, los cuales piden la intervención de la Policía Morelos solo cuando suceden este tipo de casos. En el segundo caso, cerca de las 8.45 horas, se reportó a las autoridades de seguridad pública que, tirado en la entrada de una propiedad, estaba el cuerpo sin vida de un hombre en la colonia Texcaltepec del citado poblado de Ocotepec, en Cuernavaca. Solo nos dimos cuenta que estaba una persona en un charco de sangre, no escuchamos balazos, dijo una vecina. El cadáver estaba en la calle Tres Cruces, que comunica a los poblados de Ocotepec, Aguatepec y a las colonias Antonio Varona y Lomas de Cortés. Se trataba de un individuo de 30 a 35 años de edad, complexión robusta y tezmorena. Vestía un pantalón de mezclilla azul marino y una camiseta color blanca. Afuera de sus hogares estaban los vecinos, hasta que llegaron los elementos de la Policía Morelos y paramédicos. Estos últimos confirmaron que el hombre había fallecido. Los uniformados cerraron la calle ya que había varios casquillos esparcidos, evidencia que recogieron los peritos de la Fiscalía General del Estado. Tras el reporte, el personal de la Ronda de Ocotepec y agentes policíacos iniciaron una búsqueda sin obtener resultados favorables. Finalmente, el personal de Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, que está en calidad de desconocido. Con información de imagen de Alejandro López, la Unión de Morelos.